¿Cómo están? Yo soy Lovia en este nuevo video Y bienvenido a este nuevo video Donde les vengo a anunciar Una gran noticia Y pues La noticia es que ya La noticia es que ya Como ahora club en un actualizado La cabaña ya no es vista Pero todos se asimilaron en el susto ¿Cómo están? Yo soy Lovia en este nuevo video Y bienvenido a este pequeño boxy Del bajo Amarillo Rojo perecita Y que más no es tan rato 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 Gracias.